Somos cielo azul, pero cuando despierro, en el cielo rojo, y en el altar se duro. Aunque Dios sea cruel al aire que viste, ni de aquella triste es el vacío. Muéntenme por Dios tus ojos, muéntenme, muéntenme mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, muéntenme otra vez. Oligado pasado, ya no te acuerdes de aquella vida. Oligado pasado, ya no te acuerdes, y si te encuentro, muéntenme, 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 muéntenme. ¡Gracias!